Centros Educativos Quali llevaron a cabo la octava edición de la Expo Quali Tecnología, denominada The Future of Smart Technology. Esta expo se compone por 28 proyectos mismos que representan el resultado del trabajo de cada uno de los grupos de esta institución en Earning Lab Quali. Estos proyectos son del área de Maker, Challenge y Media, mediante las cuales los alumnos aprovechan al máximo las tecnologías para buscar y encontrar soluciones a las diferentes problemáticas sociales. La verdad es increíble, me impactaron mucho los proyectos, me impactaron mucho los alumnos, la seguridad con la que presentaron, todo lo que estuvieron trabajando, como lo vieron aquí materializado el día de hoy. Y mi recomendación muy, muy, la verdad directa que les hice a cada uno de los equipos es que no lo dejen aquí, que sigan viendo todo lo que es julio, agosto, septiembre, empezar el otro ciclo escolar, viendo qué seguimiento le van a dar a cada uno de sus proyectos, porque la verdad es lo importante, que vean cómo lo van a aplicar en el mundo real y que ellos vean materializado todo lo que están preparando. Se contó con dos estanzas especiales con proyectos de alto impacto social. Uno de ellos consiste en un exoesqueleto, que será de ayuda a un sinnúmero de niños sinaloenses que se encuentran en rehabilitación. Esta obra se llama Exoedit, de los alumnos de cuarto A. De igual manera, los alumnos de segundo A desarrollaron Chemo Box, un proyecto con alto sentido de la responsabilidad social, que consiste en el apoyo a los niños con cáncer que son atendidos en el hospital pediátrico, llevándoles fe y esperanza durante su tratamiento. Es algo impresionante, me ha dejado con un sabor de boca muy bonito, muy bonito de ver a todos estos niños con una capacidad de inteligencia y de entusiasmo por algo que ellos anhelan. El evento fue dividido en dos bloques, contando con la presencia de las autoridades de Cuali, encabezados por el ingeniero Adalberto Montalvo y Marisol Franco, director general y directora administrativa de Cuali respectivamente, acompañados por diversas autoridades educativas y por la presidenta de DIF Culiacán, Lupita López de Estrada. Para esta edición, fueron 12 jueces los encargados de evaluar el trabajo de los alumnos, que consistía en proyectos de diferentes rubros, siempre con la finalidad de ayudar a lograr una mejor ciudad y un mejor planeta, además de buscar mejoras de vida en las personas y animales. En el recorrido se apreciaron proyectos de ecología, sustentabilidad, ciencia y robótica, todos de impacto o responsabilidad social. Magnífica, este octavo evento la verdad es que me viene a sorprender la calidad de proyectos que presentaron los alumnos en cuestión de tecnología y de avances que tienen que ver con proyectos socialmente responsables. Al final de cada bloque, se entregaron seis galardones en las siguientes categorías, pensamiento creativo, empresario del futuro, emprendimiento, innovación y responsabilidad social, creatividad del proyecto y líderes por excelencia. Cuali a la vanguardia como siempre, la verdad, y el compromiso es muy grande de mantener trabajando hacia sus alumnos y seguir impactando en todas las áreas. ¿Para qué? Pues para hacer un bien a la comunidad, que eso es lo importante, que todo lo que piense cada uno de estos niños siempre venga pensado en quién le va a hacer bien, a quién le va a hacer bien este proyecto, a quién va a beneficiar, aquí en su comunidad. ¡Gracias!